En 2017 el Papa Francisco tomó una importante decisión. Envió un visitador apostólico para cuidar y orientar en la labor pastoral de la parroquia de Međugorje. El elegido fue el arzobispo polaco Monseñor Henrik Hosser. Su labor no es determinar la autenticidad de las apariciones, pero en varias ocasiones ha destacado los frutos que se producen en Međugorje. En 2019 el Vaticano autorizó las peregrinaciones oficiales a Međugorje por parte de las parroquias y las diócesis.